¿Soy un random? ¿A mí no me ganarás? Pues voy a comprobarlo. Muy bien la mayúscula del inicio del texto, las comillas del anglicismo y a continuación la coma porque viene una oración yuxtapuesta. ¡Excelentes todas las grafías! ¡Y el punto final! Pero no cantes victoria porque te falta la tilde diacrítica sobre el pronombre mí. A mí no me ganarás. La forma mí, sin tilde, es un adjetivo posesivo que siempre acompaña a un sustantivo y sintácticamente actúa como su determinante. Mi libro, mi casa, mi coche. En este caso es un pronombre personal. A mí no me ganarás. Con este vídeo puedes aprender a colocar la tilde diacrítica en el pronombre personal mí para diferenciarlo del adjetivo posesivo mí, que siempre acompaña un sustantivo. Por eso te recomiendo que lo guardes y compartas porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y suscríbete a mi canal.